¡Ay! 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 ¡Y eso va para mi compa! ¡José Álvaro Juárez! ¡Para toda la familia Juárez! ¡Para la familia Cruz! ¡Le van de López del Progreso! ¡Ay! ¡A mi ancillas cuñalones chunas con tu piscis! ¡Ay! ¡Ay! ¡A mi ancillas cuñalones chunas con tu piscis! Y para la gente ¡Va para mi compa Marcelino Rodríguez Toledano! ¡Va para mi compa Marcelino! 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 Gracias.